Por eso, a ti te daré el cuadro, el cuadro que siempre admiraste. Muchas gracias, señor. A ti, te voy a dar un... ¡Ay, miren, una perla! ¡Se ve tan preciosa! ¡Continúen sin mí! ¡Ten esto ya! Acá está el... Así que ustedes son los piratas que vienen por el tesoro, ¿no es así? Así es. Idea con los otros. ¿Te gusta esa chica, no? En la Atlantis tenemos un lugar. Pueden vivir ustedes dos, pero no podrían salir más a las superficies. La piratería no deja de amarse, pero... Las sirenas me dijeron de que podía vivir dos personas acá. No seríamos piratas. Tampoco podríamos volver a ver la luz del día. No podríamos ir a la superficie nunca más, pero... Ahora la pregunta es... ¿Deseas vivir acá conmigo? ¿Estás dispuesta a dejar la piratería por amarme? ¿Y dónde está la banana? ¡Ay!